La organización comunitaria Cabildo Verde nace el 26 de febrero de 1989 en el municipio de Sabana de Torres, una reserva natural dedicada a la protección y conservación de los recursos naturales renovables promoviendo la educación ambiental. Es una educación ambiental desde la sensibilización, entonces muchos de los programas de sensibilización se realizan dentro de la reserva. La reserva es permanentemente visitada por estudiantes, por profesionales, por grupos de interés, juntas de acción comunal, organizaciones. Monos, tigrillos, aves y reptiles hacen parte de la diversidad de fauna silvestre que se encuentra en etapa de rehabilitación en la Reserva Natural Cabildo Verde. Cada uno de ellos tiene una rehabilitación diferente. De ellos vienen diferentes expertos como biólogos, médicos veterinarios, ingenieros agropecuarios, ingenieros industriales. Cualquier cantidad de personas vienen y pasan por el proceso. Ellos nos enseñan a nosotros los auxiliares cómo hacer el tipo de procesos y nosotros les hacemos el respectivo rehabilitación. La amplia experiencia de esta reserva en el manejo de fauna fue lo que permitió que se realizara el convenio de rescate y rehabilitación de fauna silvestre con CONSOL. Se buscan alianzas estratégicas con fundaciones, con organizaciones o con corporaciones que estén especializadas en este tipo de procesos. Con la Ruta del Sol hemos establecido una relación para atender a aquellos individuos que necesitan una atención mucho más especializada para eso. Sensibilizar a las comunidades acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente es el principal objetivo de Cabildo Verde y el compromiso de la concesionaria Ruta del Sol y CONSOL. ¡Gracias!